Un ciudadano adulto mayor de 60 años sin tener ese derecho que le asiste para inscribirse y que más adelante tenga esa oportunidad, tenga ese privilegio de que su gobierno le pueda dar, le pueda otorgar una digna pensión solidaria de seis mil pesos durante el tiempo. Gracias por ver el video. Aunque Ocoa no resalta el rojo, pero sí hay jóvenes que andan en el camino de la violencia. Y para eso, ustedes, y para eso, su gobierno, vamos a identificar a esos jóvenes, vamos a inscribirlo para tecnificarlo en más de 70 cursos técnicos a través de la escuela educacional, pero además, aquí estará el ITRA, un instituto internacionalmente reconocido y estaremos tocando levejas a esos jóvenes. Una vez esos jóvenes, tecnificados, dan el primer paso para insertarse al mercado laboral que se hacen tan complejo cada vez más, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo que nos ha tocado vivir últimamente. De manera que vamos a identificar a nuestras mujeres embarazadas y con ellas vamos a acompañarles para que realmente traigan al mundo, no uno más, sino lo más importante que tenemos, que somos nosotros, los seres humanos. Mañana el alcalde de Ocoa será un niño de esos que traerá al mundo una embarazada. Nuestra gobernadora mañana será una niña de esas que trae una mujer embarazada. Y que se, estadísticamente, después del domingo, la jornada de intervención social con mayor resistencia que haya obtenido en toda la democracia de la República. Este proceso, marquimante y un despueso, y que se sienta en las calles y en la parte interior de las viviendas de la familia de la provincia de Ocoa, que el cambio no se comunica si no se siente porque está en el seno de cada familia que vaya a esa intervención social el próximo domingo, diecinueve, de seis de la mañana a cuatro de la mañana. Que sea el amigo que está a mi frente, que ayude a su vecino sin demanda de una silla de ruedas. Que sea la dama que está a mi frente, que vaya y auxilie a la Junta Mayor para que sea libre, para que pueda tener esa misma presión solidaria. Y que yo, como enlace de ustedes, me convierta en uno más para ayudarte a que esta sea la mejor intervención. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! Líder de un sector, o de una comunidad, o de un distrito, escuchen bien porque no quieran malas interpretaciones. Cada líder o de un sector que tenga la responsabilidad de identificar la vulnerabilidad de la gente de su entorno, por favor, asegúrense de que esté y de que esté temprano. Y previsitino la atención de Maristón y de Ricardo, porque nos decían Julio que las de tempranas horas de la mañana deben estar instaladas en las cocinas móviles, con chocolate, con pan, y luego en el transcurso decía, con lo que serán las cocinas, esto porque vamos a tener personas que serán a los dos mayores, los que vamos a tener embarazadas, los que vamos a tener niños, y como quiera, así que aunque vayamos a contar con los organismos de seguridad, los dos, los de mesa civil, los rojas, procuraremos tener el nuevo cómodo ahí. De todas maneras, tenemos que asegurarnos de que estas personas estén viviendo, porque para este momento, lo que vale es la calidad de vida de cada una de las personas, y nosotros.